Ya estamos Una procesa Ya vayas sin piedad Me quiero sin caír No encuentro palabras Me voy No encuentro palabras El odio será pequeño Y no más que al cuadrado Así nos vamos a cagar Antes de acabar Lo que nunca ha empezado Hay que ver lo que es la probabilidad Pasarán los años Y no harán que todavía menos Así nos vamos a cagar Antes de acabar Lo que nunca ha empezado Pero no sé cuál Para qué vamos a pensar Solo está muy bien Ya vamos a estar Eso sale mal Se ganaremos A otro sitio No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sentió una gran pena en su corazón cuando tuvo que decir adiós al lugar que le ha visto crecer Al lugar donde todo se fue a la mierda por querer volar Tienes la suelta su sexualidad y donde quiera pueda parar Dentro de un coche en un frío callejo, trabaja toda la noche hasta que sale el sol En su cabeza solo una obsesión Solo nuestros clientes van a alcanzar su sueño dorado de felicidad, a mi sentada podrá rear Ya ves, nuestro amigo o amigo cumplió su deseo a base de no renegarse lo que siempre ha sido en silencio Así, teniendo por todo lo alto que sí, en el diario que me dio mejor para explicar lo que pasó Mira Patricia que la cosa está muy mal, yo solo quiero que me atrecen ser normal en esta puta soledad Solo no sentí un billete para alcanzar mi sueño dorado de felicidad, a mi sentada podrá rear ¡Gracias! 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 Sabemos todos de qué va Vamos a un bar que huele a mar Luego nos vamos a ir a pagar La noche es nuestra y la vamos a quemar Y mañana Satanás dirá Drogas siempre van por los pies Y otra y que se lo quiera perder Tenemos claro que no hay dolor Dispositivo policial Pero nosotros somos más Quien se interponga en el camino morirá El fin del mundo acaba de empezar Drogas siempre van por los pies Idiota que se lo quiera perder Tenemos claro que no hay dolor Será una buena sensación Afrenta heroína y rock and roll Comentaremos el monte color Lo mismo decía el vendador El odio universal No hay arca para tanto animal En menos sitio para ti Drogas siempre van por los pies Idiota que se lo quiera perder Idiota que se lo quiera perder ¡H PSOZA! Drogas siempre van por los pies